Me he cansado de decir, para efectos de YouTube, buenos días. ¿Se le va a dar? Antes de la buena noche. Antes de la buena noche. Antes de la buena tarde. Gracias, buenas tardes. Está bien, pero este es buenos días. Está bien. Ok, mire a ver, señor camarógrafo, mire a ver si ese componente se ve. Sí. ¿Se ve? Sí, ok, ok, ok. Ese componente se ve. ¿Y tú sabes lo que es eso, señor camarógrafo? Un diado. ¿Y por qué tú sabes eso? Para eso. Porque lo dice el manual. Porque lo dice el manual. Pero déjame no molestarte tanto. ¿Qué dijo él? ¿Qué es eso, Raquel? Dilo, repítelo. ¿No escuchaste? Esto. 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 Se llama un diodo. Un diodo. ¿Por qué se llama así? Pues fíjate, esa es de la debo. ¿Quién preguntó? Esa te la debo. ¿Por qué se llama así? Esa es como la resistencia del año pasado. Le pusieron resistencia. Digo, aunque le pusieron resistencia porque se resiste al paso de la corriente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, inductancia. ¿Por qué le llamaron así esa propiedad? Inductancia. O capacitancia. ¿Te acuerdas de la capacitancia? Aunque capacitancia viene de capacidad. La capacidad de almacenar energía. Y le pusieron capacitancia. Pero, ¿por qué le pusieron diodo? Es porque, es como que preguntar porque me pusieron daño. ¿Está bien? Es porque había que ponerme un nombre. Pero, puede ser que haya alguna razón y yo no la sé. Yo no la sé. Pero, más importante que cómo se llama. ¿Qué es lo que hace? Porque, ¿tú sabes lo que hace una resistencia? ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes lo que hace una resistencia en más? Vamos, vamos a sacar la calculadora. Aunque tiene la calculadora del celular. ¿Ves? Vamos aquí a ponerlo. 3.3 kiloohmios. Y vamos a poner aquí 2.2 kiloohmios aquí. Y vamos a poner aquí la batería de 12 voltios. 12 voltios. ¿Cómo va quedando eso, señor cámara? Mira, se ve. Se ve. Vamos, vamos. A ver si yo hago esto. Mira, mira. Lo acerco. Entonces, en vez de darle así. Pues, yo acerco el trípode mejor para que. Este. Para no quitarle mucho el cel. ¿Está bien? Así que. ¿Todo el mundo sabe analizar ese circuito? Sí. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer para analizar ese circuito? Para hallar, por ejemplo, B1, B2, B2 y EI. EI. Ley de ohm. Ley de ohm. Eso es verdad. ¿Qué hacemos? Sumarlo. Sumarlo. ¿Por qué se suman? Lo que está en serio. Eso es verdad. Entonces, los que cogieron clase conmigo, si usted ve mis videos de YouTube, yo ven y digo, circuito 1, circuito 2. Y vengo y pongo aquí los 12. ¿Y qué pongo aquí? ¿Una solita? ¿De cuánto? De 5.5. De 5.5. De 5.5K. Ajá. ¿Y ahora qué hago? Divido la corriente. ¿Ah? Sacar la corriente. Sacar la corriente. ¿Cómo hago eso? Divido por cada vez. 12 voltios dividido entre 5.5. ¿Y cuánto da eso? 2.18. 2.18. ¿Qué? 1.000 amperes. 1.000 amperes, ¿verdad? No son batatas mamellas. Son 1.000 amperes, ¿verdad? ¿No te gustan batatas mamellas? ¿Cómo son buenas? O miel y mantequilla y canela. No, no. No, no. Pero, pero, siempre me ponen las unidades y me examen en los laboratorios, porque si no yo te escribo ahí, batatas mamellas. 2.18 batatas mamellas. Sí, yo lo hago. Y entonces cuando reciben el examen, lloran por la nota y se ríen. Sí, sí, porque yo pongo batatas mamellas. ¿Puedes dejar uno de vuelta? ¿Eh? ¿Puedes dejar uno de vuelta para verlo? Sí, sí, patatas. Ok, no, no hagas eso. No, 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 no dejes unidades. Ok, ahí después. Potencia. No, 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 porque podremos calcular potencia, es verdad. Esa corriente es esta misma, mera. Esa corriente es esta misma. 2.18 mili amperes. ¿Y ahora vamos a calcular B1? 7.19. Ah, ¿qué hiciste para hacer el cálculo de ese número? Sí, multipliqué el amperaje por la resistencia. Muy bien, el vino I son los 2.18 mili amperes. ¿Los multiplicaste por qué? 3.3 kilómetros. Por 3.3 y tú viniste I. Pa, multiplicaste, ¿verdad? Pa, no. 2.18 por 3.3 y ya está blan. Sí. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. ¿Y le diste igual y te dio cuánto? 7.19. 7.19. 7.19. 7.19. ¿Qué? ¿Volte? 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 ¿Volte este por qué? Por 2.18 mili amperes. Este es 2.2 kilos. Oh, mío. Y ese B2, ¿y eso te da cuánta? 4.8 voltios. 4.8 voltios. Sí, sí. Es más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque, mira. Porque, mira. Ahora yo podría poner aquí. Vamos, vamos, vamos a ver. Esto me va a molestar un buen rato. ¿Ves? ¿Ves? Pero entonces, mira. Yo lo que puedo hacer aquí ahora es escribir casi lo mismo. Casi. Casi lo mismo. Yo, pero una cosita nueva. Bastante nueva, ¿verdad? Bastante nueva. Yo voy a poner los 12. Yo voy a poner los 12 voltios. Aquí, mira. Yo voy a poner los 2.2K. Los voy a escribir. 2.2K. Los voy a escribir aquí. Ah, pero yo mismo ahí aquí. Y pongo, ¿qué aquí? ¿Cómo se llama esto? Un diodo. Esto se llama un diodo. Que no se hace el ver. Vamos a buscar en Google por qué se llama así. Pero, ¿dónde es un diodo? ¿Cómo se llama un diodo? ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué no escribí? ¿Qué no escribí? La de 3.3 no la escribí. La de 3.3 no la escribí. Y gente, cuando montemos el diodo, cuando montemos el diodo, esta línea que está aquí, se va a llamar el cátodo. Cátodo. Entonces, no me pregunte por qué cátodo se escribe con C, pero cuando voy a abreviarlo se escribe con K. Es una costumbre de electrónica. ¿Por qué es la costumbre? Yo no la sé tan poco. Esa es una costumbre. Una escribe cátodo en inglés, cátodo. Cátodo. Estudio electrónica, yo creo que es obligarlo a obligarlo a la universidad. O a leer el libro. A leer el libro. ¿Por qué se llama así? Ajá. No, no, pero por ejemplo, cátodo es con K. Debería ponerle C, ¿verdad? Debería ponerle C. Sí, sí, sí. Ok, pero escribir este circuito, o escribir este, o escribir este. Bueno, vamos a escribir este otro circuito. 12 voltios, 12 voltios, 2.2 K, 2.2 kilómetros. Bueno, entonces, este, este, yo lo escribí así, mira. Es casi lo mismo, pero no es igual. Está aquí. Está, está al revés. Está al revés. Y tú, parece que tiene un poquito de experiencia, ¿verdad? Y dice, ¿está en qué? Está en reverse. Está, está, está en reverse. ¿Y este cómo está? En forward. Este está en forward. Forward. Y este está en qué? En reverse. Este está en reverse. O sea, vamos a ponerle nombre y apellido. Este está en forward bias. Forward bias. Y este está en reverse bias. Y el, y eso son palabras en inglés. Estas son palabras en inglés. Pues, en español, pues, sería como que, como que polarización, ¿verdad? Polarización hacia adelante, ¿verdad? Ojo. Polarización hacia adelante, ¿verdad? Y polarización en reversa. Polarización en reversa, ¿verdad? Pero, 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 gente. Nosotros somos boricuas. ¿Verdad? Digo, aunque en España me podrían ver. Y en Colombia, ¿verdad? Pero, pero, pero entonces, aquí en Puerto Rico, pues, verdaderamente, ¿verdad? ¿Verdad que tú dices hamburger, verdad? Siempre de, ¿verdad? Gracias. Hamburguesa tú nunca dices. Bien raro. Bien raro, ¿verdad? Tú dices, ¿verdad? Un hamburger. Ah, y bien bórico. Hamburger, con L, ¿verdad? Hamburger. Dice hamburger, ¿verdad? Sí, hamburger. Pero, aquí en Puerto Rico, reverse bias. Se habla mucho en inglés aquí en Puerto Rico. Reverse bias. O forward bias. Uno dice, fíjate, a veces los boricuas nos comemos bias. Ese diodo está en forward. O ese diodo está en qué? En reverse. ¿Eh? Ese diodo está en reverse. ¿Eh? Sí. Ok, gente, pues, este repasito, puede ser que nos haya servido para refrescar la ideon y todo eso, ¿verdad? La ideon y todo eso. Pero ya este circuito tiene los mismos 12, tiene la resistencia 2.2, pero ya allí no hay 2.18 mil amperes. ¿Eh? ¿Eh? Ok, gente. Volviendo a repasar este circuito, volviendo acá, ¿alguien se lo cubrió sumar 7.19 y 4.8? Sí. Sí, tú lo sumaste, ¿y cuánto era eso? 11.99. 11.99, ¿está casi qué? 12. Casi los 12, ¿verdad? Casi los 12. Y yo no sé si se acostumbraron a este lenguaje, ¿verdad? Pero aquí hay 4.8. Y aquí no hay 12, porque aquí, vean, aquí no hay 12. Aquí hay 4.8, ¿verdad? A través de esta resistencia. Hay un voltaje, ¿ah? Porque hay una que? Hay una caída de voltaje. ¿Veis que muchos perdieron? Tan duro. Me alegra eso. Me alegra eso. Aquí hay una caída en voltaje. Aquí, el voltaje de aquí es 12 menos 7.19. Es 4.8. Aquí hay una caída en voltaje. Muy bien. Muy bien. Ah, pues, gente. Ah, pues, gente. Ya voy a borrar aquí el repasador de Kindergarten. Aquí en este diodo que está en forward, porque aquí en este diodo que está en forward, que aquí, aquí hay copia en day. Aquí hay copia en day. Porque está en forward. Aquí el diodo conduce. Hay corriente. Solo que significa que está en forward. Que hay corriente. Pero aquí, aquí, aquí no hay corriente. Aquí uno dice, gente, que la corriente es ¿cuánto? O sea, cero. O sea, cero. Cero. Aquí la corriente es cero. Porque el diodo está en ¿qué? En reversa. En reversa. En reversa. Aquí la corriente es cero. Pero aquí hay corriente. Ah, pues, como aquí la corriente es cero, como aquí la corriente es cero, aquí el diodo se comporta ¿cómo qué? Como un circuito abierto. Así que, vamos a poner aquí un equivalente. Y decir que aquí están los 12 voltios y que aquí el diodo es como si fuera un circuito abierto. Esto en inglés se llama un open circuito abierto. Y aquí el 2.2 kilo. 2.2 kilo. ¿Está bien? Un circuito abierto. Gente, pero aquí, este, este, este circuito, acá, aquí, bueno, podría, eso es uno de los modelos, uno de los modelos del diodo, poner aquí un cortocircuito. Pero eso lo dejamos para la clase. Como aquí el laboratorio hay que avanzar. Llamó a usted que se quiere ir a desayunar. ¿Veis? Pues aquí vamos a decir, aquí vamos a decir que el diodo tiene una, conduce, primero, aquí corriente, conduce, y su caída de voltaje va a ser de 0.7 voltios. Va a ser de 0.7 voltios. Esa es la caída de voltaje del diodo cuando esté en qué? En forward. Siempre va a ser de 0.7. Bueno, va a ser 0.7 es el diodo de silicio. Exacto, depende del diodo. Y si el diodo es de Germánio, puede ser 0.2, 0.3. Por eso, esos detalles. En la clase. Pero, pero, aquí en el laboratorio, el manual de hoy, el manual de hoy y la cajita de componente, va a haber un diodo de Germánio. El diodo de silicio, va a tener 0.7 voltios. Y el diodo de Germánio, 0.3. Pero siempre a veces, siempre es 0, 0. Y, inclusive, en los exámenes de la clase, asumimos que los diodos son de qué? 0.7. Y, por tanto, los diodos son de qué? 0.7. De silicio. Bueno, espérate un momentito. Silicio. 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 Porque es 0.7. Pero, te voy a decir una cosa. Aquí el diodo no tiene 0.7. Aquí el diodo no tiene 0.7. ¿Cuánto tendrá el diodo aquí? 7. 7. Gente joven. Esto y esto. Es equivalente. Aquí, ¿qué vueltas hay aquí? 12. 12 voltios. ¿El mismo de la qué? De la fuente. De la fuente. ¿Y qué vueltas hay aquí? 0. Para que cumpla con Kirchko, pues. Para que cumpla con Kirchko. Para que cumpla con KBL. Aquí el voltaje. O sea, ¿cuánto tiene el diodo aquí? 12. 12. ¿El mismo de la qué? ¿Y qué vueltas hay aquí? 0. ¿Y cuánta la comenta? 0. Pero aquí, por aquí. ¿Cuánto tiene el diodo? 1.7. ¿Y cuánto tiene la resistencia? 11.3. ¿Y ahí yo puedo calcular la corriente? ¿Cuánto es la corriente? ¿Nadie dudas con la ley de Ohm? Ah. 11.3. 11.3 voltios. Entre. Entre. 2.2. 2.2 kilos. 5.3. 5.3. ¿Qué? 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. ¿Fácil? Sí. Fácil. Pues, yo voy a buscar el carrito de componente y vamos a jugar con el diodo. Con el diodo. Gente, lamentablemente no te habían buscado los componentes, los voy a buscar ahora. Pero, fíjense bien que el diodo va a tener una marquita, va a tener una línea, va a tener una línea indicando cuál va a ser el cátodo. Porque el sementre pasado, usted venía y colocaba la resistencia como quiera, ¿verdad? El oro, el oro puede estar para cualquier lado, ¿verdad? Y el código de colores, ¿verdad? El negro y el rojo, ¿verdad? Sí. 2.2 es rojo, rojo, rojo. Sí. 2.2. Ah, y entonces ahí hay una banda que es oro, que es la tolerancia. Ah, pues, el oro puede estar aquí, este lado, o acá, ¿verdad? Uno coloca la resistencia en el protoboard como uno quiera. El diodo, el diodo, tiene polaridad, ¿sí, por qué? El diodo tiene un ánodo y tiene un qué? Un cató. Tiene un cató, o sea, que usted tiene que seguir el plano, para eso usted compró un manual, ¿está?